Vamos al presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, que habla sobre el tema de dengue. Dice que la cantidad de casos, este número que ha aumentado, que se ha registrado este año, es una muestra de que el sistema de salud ha colapsado en la República Dominicana. Y también dice que la dimensión para el próximo año probablemente sea mayor. Coincidió con la dehesa en que se necesita incrementar el gasto en salud. Es simplemente plantear que el modelo de salud del país, que no tenemos sistema, colapsó. Y todo el mundo sabe que colapsó. El año que viene nos vamos y estamos vivos a reunir de nuevo, hablando de otra epidemia de dengue, probablemente de una dimensión mayor. Señor, la posición del Colegio Médico, ¿cuál es? Que la atención primaria tiene que ser pública, que debimos ya entrar, que debe dirigir el gobierno dominicano. No pueden ser las intermediarias, porque el único móvil que tienen es el lucro. Las cifras oficiales dicen que van 17 muertos. Ustedes, según los registros, sí los informan. En el Robert Ray hay un maestro de la medicina que certificó infectólogo por demás. Que había, hace más de un mes que iban por 40, solo en el Robert Ray. ¿Cuánto estiman que haya a nivel nacional? Yo no tengo la cifra final, pero a nivel nacional van mucho. Aseguró que los casos de muertes por la enfermedad son mayores que las cifras ofrecidas por las autoridades del sector. Y ese es un tema que aún nos sorprende, porque no coinciden los datos ofrecidos por los centros médicos y las autoridades de salud. Y eso lo que hace es que provoca aún más dudas. Incertidumbre. Exactamente, más incertidumbre en la población. Entonces, doctora, dime, ¿qué es lo que pasa? Mira, cuando se habla de sistema de salud, rápidamente ustedes piensan en los médicos. Sí. Ustedes, de una vez, piensan en el médico. Señores, no es solamente el médico. Es todo un equipo de salud que tiene que ver en los hospitales. Pero vamos a hablar de que la medicina no es curar, nada más. La medicina incluye prevención. Y para prevenir las enfermedades, entonces viene la educación para la salud. Toda persona debe estar orientado, debe tener, pues si hablamos de cifras, pues saber que hay cifras, que hay estadísticas, que hay números que dicen que los casos de dengue están en aumento. Entonces, ¿qué hace eso? Que todos tenemos que tomar precaución. Entonces, no solamente va a salud pública, son muchas instituciones que están involucradas con el sector salud. Porque si tú piensas, no, eso es problema de salud pública. No, señor. Siempre le he dicho, la basura que tengo alrededor de mi casa está involucrado, ayuntamiento está involucrado, probablemente obras públicas, está involucrado muchas instituciones que tienen que ver con la salud. Cuando hablamos de salud, también hablamos de alimentación. Y cuando hablamos de alimentación, vamos a la agricultura, que también tiene una parte que ayuda. O sea, todas las instituciones, cuando hay una crisis, como el COE, cuando hay tormentas, cuando hay huracanes, pues las instituciones se abocan a obedecer lo que está pasando con el COE, porque es el que orienta y el que va diciendo las reglas que hay que seguir, orientando la población. Entonces, igual pasa cuando hay problemas de salud. No es solamente el médico que tiene que ver con eso, con curar a ese paciente. Es tratar de que el paciente no llegue al centro. Y si llega, que sea por una vía rápida. Entonces, por eso se habla de colapso. Porque hay situaciones como la atención primaria, no es que lo va a resolver todo, porque son muchos factores los involucrados. Pero sí que deben todas las instituciones abocarse a esta crisis que está pasando. Y lo vemos a diario con la basura. ¿Qué pasa con la basura? Que la basura es la que produce los criaderos de mosquitos también, que la gente tiene en su casa, tratando de tener aguas limpias, con cloro tapado, y todo, o sea, el tanque tapado, cloro también puesto. Y no es suficiente, porque tiene enfrente probablemente un basurero, que no se recoge esa basura, y ahí vuelve el criadero y tiene el mosquito todo el tiempo cerca. Un círculo vicioso. Es decir, que son muchas las partes involucradas y que, en realidad, cuando se habla de colapso, es porque muchas instituciones tienen que ver con la parte de salud y no están, quizás, haciendo el trabajo aunado. Porque hacer un trabajo suelto no es igual que un trabajo aunado. Y esa es una de las grandes fallas que tiene nuestro sistema. Trabajamos de manera independiente. Y entonces, esa poca coordinación hace que los impactos que hayas por parte de cualquier ministerio sea mínimo. Porque es que una cosa no puede darse sin la otra, como dice la doctora. Claro, es un problema. Y recuerdo que varias personas que entrevistamos del sector salud insisten en que no se dio la debida orientación. O sea, la campaña no fue tan rigurosa como el anuncio que ya se daba de que en este año se esperaba un pico. Estamos hablando de un aumento de casos, Lorena, de un 1.210%. O sea, a esta fecha, el año pasado, teníamos menos de 800 casos y este año vamos casi rumbo a los 10.000. Pero usted sabe que me llama la atención la insistencia de nuestras autoridades de hablar de una cifra que no coincide, como mencionaba al inicio, con los centros hospitalarios. Entonces, eso hace que si el caso es mayor, tendríamos que poner más acciones sobre el problema. Y no es lo que estamos viendo. Es como buscando tapar el problema en vez de encontrar una solución. Y hay muchos casos de dengue. Esa es una realidad. Y es una constante. Todos los años, en épocas específicas, tenemos un aumento de los mismos. Vamos entonces a poner todas las maquinarias que necesitamos de parte de las instituciones a trabajar para conseguir disminuir. Y a propósito de nuestra reporterita, ¿han habido casos en tu sector de dengue? ¿Has escuchado personas que tengan dengue? ¿Has escuchado a algún amigo, una amiga que le haya picado un mosquito, que tenga fiebre, algo? No, nada más, nada más hay una enfermedad que es como si vomitan y le dan mucha fiebre. ¿Un virus? Es un virus. Claro, en tu sector. Pero entonces, oye, tú estás orientada y sabes qué produce el dengue. ¿Por qué se produce el dengue? No. Entonces, ahí... Ella ha escuchado, sí, lo del mosquito, ¿verdad? Tú has escuchado que el mosquito que pica puede enfermar a una persona de dengue. Claro. Y tú has oído cómo se elimina el mosquito. No. Sí. Sí, tú has escuchado cómo. No, no tirando basura en las calles y ser como una mejor vida sin basura ni aguas posadas. Exacto. Porque en las aguas posadas, como tú dices, ahí es que se forman los mosquitos, se crían y nacen mosquitos nuevos. Doctora, pero me encantaría saber, ¿esa información la has recibido de tus padres o tú has escuchado algo en las escuelas, en las calles, en las noticias? ¿Dónde tú has oído eso? En las noticias. O sea, que ahí vemos también cómo nosotros tenemos un papel importante para ayudar a la prevención, pero ahí es donde llegamos a insistir en el mismo punto. Vamos a trabajar en conjunto para evitar que los casos de dengue continúen aumentando. Y dejemos de tapar las cifras, o sea, no es necesario porque es una responsabilidad de todos. Lo que hay es que poner un plan en acción. Claro que sí. Eso es todo. Bueno, Lene, gracias por informarnos sobre lo que está pasando en tu comunidad. Seguimos con más. Doctora, ¿tú te crees? Así es. ¿Está molito? Sí.